Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarte mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que retaba Para que no te marchas Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a mí Más que a mí Más que a nada Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu mirada Como olvidar tu mirada Como olvidar que retaba Para que no te marcharas Como olvidar tu mirada Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré